¿A los dos, por ejemplo, qué dijo usted, señor Lagos? ¿El 5% de la AFP? Bueno, tiene que ser administrado por quien corresponde. Vino a la gente que se hace una pasadita de un 12... No, 12 no. ¿22? ¿Cuánto ganan los dueños del capital de la AFP? ¿22, 25, 30%? Y yo no hago con ningún negocio reglado que tenga tenido utilidad. A mí lo importante son dos cosas. Que el ahorro previsional le pertenece a los trabajadores de Chile. Tiene que ir a su cuenta de ahorro individual. Y segundo, que quién tiene que decidir. ¿Quién le administra su fondo? Son los trabajadores de Chile. ¿5% de los trabajadores de Chile? Claro, pero el problema es que los que administran los fondos de los trabajadores de Chile, las tres principales empresas que administran, más o menos el 90% de los trabajadores, las utilidades son entre 22, 25 y 30%. Y por eso hay que hacer mucho más competitiva esta industria. Pero llegan compitiendo hace 30 años las industrias. Y mira dónde estamos, hombre. Bueno, usted, presidente, tuvo la oportunidad de haber cambiado eso y no lo hizo. No, pues para cambiar aquello necesitaban los votos de los tuyos. Estaban. Y los votos no estaban. No, ahí no. Ahí te caíste. Ahí te caíste. Así nos pasa. Ahí te caíste. Ahí te caíste.